Buenos días mi gente, mi gente Yo vengo Con un problema hoy Que yo quiero que me lo dejen en los comentarios ahí Y tú el que esté pasando por eso Que hable por ahí, mire Yo tengo una hermana Yo sé que eso le está pasando a pila de gente Porque es que el sistema lo tienen preparado para eso Yo tengo una hermana Que Dios la tenga en buen lugar Ella murió En el 2022 ¿Qué sucede? Que esa hermana dejó En el banco de reservas Específicamente Dejó Cerca de 200 mil pesos ¿Qué pasa? Ella no tiene hijos Ni ya los padres están ahí Ya lo que quedamos somos los hermanos Los hermanos somos los que quedamos Nos piden Ciertos requisitos Para nosotros poder Buscar el dinero Que no es que Que vaina Pero que había Cierta cosa Que ¿Qué pasa? Que En la República Dominicana Si sucede algo así Es mejor que ustedes Desde el mismo instante Que se les meta en la cabeza Usted ya cobraba ese dinero Suelte eso Mire Nosotros llevamos En gasto Atrás de ese dinero Casi Mente la misma cantidad Y Y ya 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 decidimos Soltar eso A las dos manos Es un dinero Que no se recupera Por ninguna parte Busca mil maneras Para que usted No recupere su dinero Pero eso no Nada más No lo estamos sufriendo nosotros No Son muchas de Son muchas las mujeres Que se les muere Su Su pareja Y su pareja dejó dinero Y Y tienen hijos Con esa pareja Y no hay forma De que el banco Le dé el dinero A esos A esos niños Que daron huérfanos ahí Oigan bien Son muchas las familias Que sufren eso Gracias al sistema Que tienen estos políticos allá Pero no solo es Luis Abinader Que Que creó Y Y ha mantenido ese sistema No Ese sistema lo mantuvo Leonel Lo mantuvo Lo mantuvo Luis Abinader Lo mantuvo Hipólito Y toda esa Carta política Que ha Liderado el país En cierto momento Mire Se lo digo No relajando De esa gente Hay que salir Hay que salir Obligado Mire Mire Son un daño Para la nación Si ustedes Se ponen a fijarse Toda la ley Lesiva Que esa gente Firma En contra de ti Si de ti mismo Que está mirando Este video En contra de ti Son muchas El que cree Que están con él Ahora mismo No mentiras Llegará un momento Que también Te van a brincar A ti ¿Me entiendes? Si ustedes ven Estos Estos países Donde hay dictadura Como Por ejemplo Nicaragua Corea del Norte Ese tipo De cosas El extranjero Que manda dinero Para su país No le llega Todo A su destino Ellos tienen que Trabajar Para darle al gobierno También obligado Y ahí es donde Están esta gente Acorralando Al pueblo dominicano O sea Ya el pueblo Está dividido Porque ya está Entre medio De donaciones Fíjense Como tienen Los hospitales Ya en los hospitales Ya El otro país Supera A los A los dominicanos Yo no sé Si es que ellos Se enferman Más que los dominicanos Habería que ver O si es que Ya la población Es más Que los dominicanos Allá Señores Estamos Estamos Totalmente Invadidos Y los que Y los que Abrieron La puerta Para que Entren Todo el mundo Luis Abinader Hipólito Mejía Lionel Fernández Y Danilo Medina Esos son Miren Dominicanos Ustedes Que quieren Meter Dica Omar Fernández Quieren Meter A que se yo Quien Señores Son la misma Persona Con el mismo Bajo La misma Persona Con el mismo Bajo No podemos Seguir Habiendo Opciones Ahí Diferentes Gente Que están Ahí Que quieren Hacer Algo Que nosotros Dicen Por favor Y Tim Señores Olvídense De eso Esos fanáticos Que tienen PRD Esos fanáticos Que tienen PLD Esos fanáticos Olvídense De eso Fanáticos Del PRM Olvídense De eso Que no son Lo mismo Ya Ya por el que Tú eras Fanático Esas personas No están Ahí El que servía En ese partido Era Peña Gómez Y ya Peña Gómez No existe Ya lo que Quedan son Gente que Le ponen Le ponen Trampa Como cuando Tú vas A un río A pecar Que tú le pones Carnal Un nylon Pero tiene Un gancho En el medio Eso es lo que Está sucediendo Allá Y la gente No está Creyendo La gente Está confiado No maestro Y es un mensaje Que yo se lo doy Especialmente A la juventud Que viene saliendo Ahora mismo Eso que vienen Que empiezan A votar Ahora Si ustedes ven Todo es Desasosigo Que hay Que lo han Mandado a la calle A tener que estar Atracando gente Con otra gente Que quieran Hacer la cosa Bien Ustedes van A ir mejor Ustedes van A poder A sus universidades Cuando salgan De la universidad Van a poder Trabajar